Así, sin diálogo y sin posibilidad de llegar a un acuerdo se encuentran autoridades municipales y transportistas tolerados. Vicente Olmo Sánchez, líder de los transportistas tolerados, intentó platicar con la encargada de despacho Latifa Musa Simón, que al verlo prefirió entrar a su oficina y decirle que agende una cita. Ante esto, el líder de los transportistas comentó. Hasta el momento no ha existido ningún arreglo por ninguna de las autoridades. Bueno, ninguna de las autoridades me refiero al secretario y a la presidenta municipal. La presidenta municipal está en la postura de que no me ha querido recibir. Dejó en claro que esta es medida de represión de las autoridades por el cierre de calles que se dio hace dos semanas, aunque recordó que no fueron los transportistas los que cerraron la vialidad, sino los habitantes de 22 colonias irregulares. Además, que como transportistas tolerados no están incluidos en el plan de movilidad. Nos queda claro que es parte del monopolio que existe, tanto con las autoridades como con las mismas empresas. Olmo Sánchez dejó en claro que de no llegar a un arreglo con las autoridades municipales, esperarán a que termine esta administración y volverán a tratar con los próximos que queden en el ayuntamiento Benito Juárez. En la lente Germán Espiridión y en la información Renan Muguel para Notivision.